Decía Regis Debré que había sido un error de Estados Unidos atacar a Irak, que hubiera bastado con que el FMI le hiciera préstamos para ponerle condiciones y lo iba a doblegar, igual como ha doblegado a otros países. Y ese es un error fundamental porque el capital necesita la guerra. Sobre todo Estados Unidos, el capital norteamericano necesita la guerra como parte de su negocio. Para que los mexicanos estemos oportunamente informados de qué hacen y qué dejan de hacer las dependencias y entidades de la administración pública, los partidos políticos y sindicatos, los organismos constitucionales autónomos y los fideicomisos públicos, las cámaras legislativas y el Consejo de la Judicatura. A partir de que la reforma entre en vigor, ninguna persona física o moral que reciba recursos públicos quedará exenta de escrutinio. Ninguna. La rendición de cuentas no es una exigencia malintencionada en contra de un destinatario predeterminado. Es un mandato ético, una cultura. En las cuentas personales, ante el fisco, en las empresas, ante los socios, en la sociedad civil y por supuesto allí donde se manejan dineros públicos. La rendición de cuentas debe ser una forma de vida. Algunas de las intervenciones de esta ceremonia de promulgación, de esta ley, está en la ley constitucional, Jacqueline Béchal, Miguel Pulido, ¿te quedaste bien en un momento donde dijiste, te voy a dar un día? Y es... Acuérdate si no me estás. Estábamos en el tema de las asimetrías en el tratamiento, lo que es público, lo que es reservado, lo que es confidencial y cómo algunas personas pueden, por el hecho de estar en el Distrito Federal, tener conocimiento de cómo se gastan los recursos públicos, una persona que está, en este caso concreto, en Chiapas, no puede conocer información similares. El gobierno de Chiapas considera, por ejemplo, que la información sobre lo que gasta su gobernador en publicidad oficial y en los anuncios, que es todo un telón, es información que si se revelara, pondría en riesgo la seguridad pública, la seguridad del Estado, la sobrevivencia de las instituciones e incluso el sistema de usos y costumbres de Chiapas. Bueno, parece una broma de mal gusto, pero esa es una respuesta que ha tenido de manera reiterada el gobierno de Chiapas desde el gobierno de Juan Sabines y que propone ahora por lo más. Y el Instituto Estatal ha confirmado esas reservas. Por eso, cuando uno ve, y una cosa que le dice ahí... ¿Saber cuánto se gasta el gobernador en promoción de su eje pública? Es reservado para los chapanicos. ¿Cuánto se gasta la información de transparencia? Una obligación de transparencia tiene ese nivel, no es si se debe de deliberar que eso no es. Es una obligación de transparencia. Porque son recursos públicos gastados. Pero fíjate la respuesta que da y el efecto que causa, porque en la práctica no se puede saber oficialmente. Y en su momento... Porque el tribunal lo confirmó localmente. Así es, y en su momento tuvimos algo parecido en Coahuila, en donde desde hace unos años hacia acá ha cambiado el tema de la deuda. Pero en su momento la deuda pública en Coahuila era información reservada. Hoy la deuda pública en Coahuila se puede conocer, lo mismo que los fideicomisos y los fondos públicos. Ahí, vamos, el contraste es notorio, pero evidentemente porque hubo una polémica y hay un escándalo en torno a la contratación de la deuda pública. Sin embargo, en Veracruz, en donde también hay un escándalo sobre la contratación de la deuda pública, sigue siendo reservado. Y el Instituto Estatal de Transparencia de Veracruz también considera que la información sobre publicidad oficial, sobre lo que gasta el gobernador Luarte, también es información que debe ser reservada. En ese caso se alega que porque hay información que es importante proteger para la competencia y para la contratación de mejor precios. Entonces, ese tipo de prácticas son a las que por lo menos tenemos una nueva alternativa para resolver y para disminuir. Porque son las simetrías inaceptables en un país. ¿Con el nuevo marco legal en estos casos? ¿Cómo ocurrirían? Supongamos que el tema Chiapas o el tema Veracruz que acabas de describir, se coloca en una dinámica. Entonces, ¿qué tendría que ocurrir para que eso que está reservado localmente se nivele? En términos... Son los dos ejemplos que puso la doctora Pechar. En un caso puede ser que el propio Instituto Federal decida traer el caso por su notoria relevancia. Y en el otro es que alguien de la ciudadanía, que dice, bueno, alguien de la sociedad, porque no se requiere ser ciudadano mexicano, la persona que haya solicitado la información... También una persona que haya solicitado la información se siente insatisfecha con esa reserva confirmada por el Instituto Estatal y presentará un recurso de información que conocerá el libro. Y eso permitirá, como ya lo había dicho ya aquí muy bien, ir homologando los criterios. La idea también es que resolución tras resolución se vayan homologando los criterios, que cuando Jalisco tenga un caso similar, no repita la práctica de reserva, porque ya tiene un entendimiento que el equivalente, un tribunal de alzada, en la segunda instancia, le corregiría la plana. Bueno, vamos a ver si eso funciona efectivamente. El riesgo es que los ciudadanos no estemos atentos a aprovechar esta nueva ventaja constitucional. Ahí la ciudadanía tendrá que hacer su parte. Las cosas no se resuelven solas. Sí, porque aunque el IPAI es solamente una suerte de tribunal, pero materialmente tribunal no lo es jurídicamente un tribunal, pero sí establecería criterios a partir de qué tanto está resolviendo en el mismo sentido y entonces eso que pudiera ser las veces de uno de jurisprudencia. Exactamente, un punto. Gracias. En ese punto, ¿qué les parece cómo quedó el diseño en materia de ese nivel? Bueno, yo diría que el ideal hubiera sido que no hubiera quedado eso. Si me dices que te hubiera gustado, me hubiera gustado que todo quedara bajo lo que está claramente establecido en la norma. En la norma se dice que los temas de seguridad nacional deben de ser temporalmente reservados. Y si tú ves las resoluciones del IPAI, pues vas a ver que efectivamente cuando te dicen, a ver, ¿qué vas a utilizar tú en tal operativo, en donde interviene el policía federal, en donde interviene el ejército y demás? Bueno, pues esas son informaciones que tienen que estar reservadas para que tú puedas proteger la eficacia de una operación, digamos, militar, policial, etc. Pero lo que no puedes es tú estar reservando información que tiene que ver con el ejercicio de recursos públicos, por ejemplo, o con cuestiones estadísticas. Pero eso está ya claramente normado, no solamente en la ley de seguridad nacional, sino en la ley de transparencia. Y creo que es innecesaria esa reserva, digamos, dejada como la posibilidad de que la consejería jurídica vaya y entonces incumbre una resolución del IPAI en materia de seguridad nacional para que la resuelva la Suprema Corte de Justicia. Pero yo diría, tampoco me preocupa demasiado, porque sí es un procedimiento que entiendo que tendría que ser solamente muy excepcional para un caso en que efectivamente, digamos, el IPAI eventualmente resolviera algo que no hay en la historia, pero que pudiera el gobierno sentirse afectado en esa resolución del IPAI en materia de seguridad. ¿Qué piensas, Miguel? Yo creo que los temas de seguridad nacional, estabilidad económica e incluso las relaciones internacionales del país son excepciones razonables a la divulgación de la información. Yo creo que no se necesita ser de un talento sofisticado ni de una gran experiencia para entender que hay valores sociales y constitucionales que a todos nos interesa que estén protegidos. El problema tiene que ver con el abuso de esas categorías y la ligereza con la que se invocan esas categorías para reservar información. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Nosotros solicitamos unos estudios que había comisionado el Banco de México, perdón, que había comisionado al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco Mundial distintas dependencias mexicanas, que tenían que ver sobre la calidad de nuestros programas sociales y el financiamiento. El argumento de la Secretaría de Hacienda fue que divulgar esa información ponía en riesgo las relaciones de México con ambos bancos. En ese entonces, la ponencia de la doctora Pechati, que conoció de esos casos, consideró que no se ponían en riesgo las relaciones de México con esos bancos por divulgar el conocimiento de cómo funcionaban por campo, oportunidades y el piso firme. Y bueno, la prueba está en que nos tuvieron que entregar la información y México sigue siendo el principal país signatario de préstamos y de asistencia técnica con Durán o Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo. El tema está en que la argumentación sobre cuándo se pone en riesgo la seguridad nacional, la estabilidad macroeconómica o las relaciones internacionales del país es un ejercicio al que no estamos acostumbrados. Y en otras culturas, el caso que a mí me gusta citar es el de Estados Unidos, de los papeles del Pentágono, demuestra que informes de guerra pueden ser eliminados. Díganme hace una pausa y gracias. Informes de guerra. Exacto. Se nos acaba el tiempo de acudir a Miguel Pulido. Gracias a los dos por estar aquí para hablar de esta reforma constitucional con un lugar en México en materia de transparencia. ¿Con qué te despides? Bueno, es cierto que hay muy buenas noticias con relación a esta reforma constitucional en transparencia, pero hay muchos retos para que esta reforma se traduzca realmente en una práctica social bien extendida y para eso estamos en la sociedad civil, vigilantes. Miguel Pulido. Yo un brevísimo, una nota de recuerdo. Tuvimos que llegar en 2014 a una nueva reforma constitucional porque desde el poder público se resiste recurrentemente a la transparencia. O sea, no hay mejor amigo de la transparencia que el partido de oposición y no hay peor enemigo de la transparencia que cualquier partido en el poder. Si no se cambian esas prácticas, poquito nos va a servir esta reforma con todo y que es poderosa. Pues ahí está, Yagli y Miguel, gracias a los dos por hablar de ello en este programa y espero que se contacten si me lo permiten. Gracias a los dos y a usted que nos permite acompañarle. Pásala bien y les prometo.